Josefina, pues por el momento ni el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, el Congreso local no tiene como prioridad en su agenda legislativa reformar la ley de pensiones del Estado. Esto lo aseguró el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, precisamente, Salvador Caro Cabrera, luego de que el legislador del pueblo de Enrique Velázquez presentó hace unos días una iniciativa que está encaminada a terminar con las superpensiones, ya que en Jalisco hay funcionarios que se han retirado con jubilaciones superiores a los 100 mil pesos, y pues en este caso lo que proponía Enrique Velázquez es que se promediara a lo largo del tiempo y no con el último salario para evitar que fuera este tipo de cantidades, pero al respecto, pues el coordinador de los diputados naranjas, Salvador Caro Cabrera, señaló lo siguiente. Recientemente se presentó una iniciativa que tiene que ver con modificar los plazos de pensiones y el esquema final de retiro de acuerdo a cierto tipo de antigüedad. Decirles que no está en la agenda del Movimiento Ciudadano de momento impulsar ningún tipo de iniciativa que tenga que ver con este tema, en tanto no haya un diálogo con los sindicatos, los servidores públicos y el magisterio. Salvador Caro reiteró que efectivamente hay importancia del tema, pero consideró que antes de dar un primer paso en la materia hay que llevar a cabo el consenso con los grupos involucrados. Escuchemos de nuevo a Salvador Caro. Es un tema sumamente delicado que requiere gran responsabilidad, todas las opiniones las vamos a tomar en cuenta, pero mientras el Ejecutivo del Estado no dé los pasos para establecer las mesas y llegue a consensos con estos organismos, en la agenda del Movimiento Ciudadano, en el Congreso del Estado, no está ninguna modificación a la ley de pensiones del Estado. respetamos lo que han expresado otras bancadas, pero nosotros vamos a ver este tema con mucha prudencia. Y agregó que apenas recibimos estudios actuariales y se encuentran en un análisis de fondo de la situación del Instituto de Pensiones. El reporte. Gracias, Julio.